No me preocupo por nada de lo que dices Poco me importa lo que hiciste de tu vida Perfectamente sé que nunca me quisiste No es necesario que respires por la herida Yo soy humano y como tal tengo defectos La perfección no es una de mis cualidades Pero si piensas que voy a seguir tu juego Vete no estorbes, no soy juguete de nadie Tomas excusas, que peor estás quedando Porque conozco tu pasado, sé de qué hablo Recuerda siempre mi señora que el demonio Sabe más cosas por ser viejo y no por diablo Ay me perdonas si con mi canción te ofendo Pero tan solo estoy diciendo lo que es cierto Y si pensaste que este hombre se había acabado Perro de raza si este viejo lo ha techado Yo soy humano y como tal tengo defectos La perfección no es una de mis cualidades Pero si piensas que voy a seguir tu juego Vete no estorbes, no soy juguete de nadie No más excusas, que peor estás quedando Porque conozco tu pasado, sé de qué hablo Recuerda siempre mi señora que el demonio Sabe más cosas por ser viejo y no por diablo Ay me perdonas si con mi canción te ofendo Pero tan solo estoy diciendo lo que es cierto Y si pensaste que este hombre se había acabado Perro de raza si este viejo lo ha techado